Fíjese, Pedro, yo todavía estoy asombrado de lo inocentes que éramos cuando nos creíamos que realmente los países occidentales se peleaban contra la Unión Soviética por anticomunismo. Y me da el ataque de risa, porque no era por eso. Era por una cuestión de balance geopolítico, de geostratégico. Por recursos, por poder. Claro, por la potencia continental frente a las potencias marítimas, etc. Eso es lo que ahora, por ejemplo, explicaría la actitud permanente y constante que existe contra Putin en los medios de comunicación occidentales y en los políticos occidentales. ¿Por qué? Si Putin ya no es comunista, ¿cuál es el problema de usted? Es que Putin es ruso, yo ruso, oso ruso, oso malo.